Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre Odonostia Cinemaldia 2024. Soy Nevenka, película de Iziar Boyain que sigue la historia real de Nevenka, una concejala de Ponferrada a principios de los años 2000 del Partido Popular que es acosada por el alcalde. La verdad es que esta película inició, ya lo dije en la primera reacción, con varias caras de cierta duda por mi parte porque estaba viendo una película un poco impostada, una chica, la protagonista, súper inocente, bastante vacía en contenido, digamos. Dije, uy, esta actriz no sé si lo va a hacer bien, ¿no? No lo sé porque la veo como muy simple a esta muchacha, ¿no? No veo profundidad en el personaje, muy fácil todo de entender, claramente una chica angelical que llega a un lugar dominado por hombres, vamos a decir, de estos de ir a comer, a hacer comilonas, sucios, en fin, muy machistas, ¿no? También. Y claro, lo ves demasiado fácil y no sé si terminas de entenderlo. Pero la cosa cambia y a partir de ahí la peli en ese sentido te va callando un poco la boca porque te das cuenta de que eso es parte del plan, de que la actriz protagonista va a ir evolucionando a dar una muy buena interpretación sobre todo cuando ella está sufriendo brutalmente. Esta peli no es fácil de ver. Yo tuve una chica al lado, la pobre, que además luego charlé con ella y demás, otro día me dijo, ay, estaba sentado a mi lado y, uff, menudo, menudo disgusto te debí dar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a la salida del cine mucha gente habló más de esa chica que de la película. Esa chica se pasó llorando y tapándose los ojos toda la película, sobre todo la segunda mitad de la misma. No es para tanto, en absoluto, pero si tienes algún tipo de cuestión personal que te pueda afectar o que tengas cierta delicadeza en estos temas, hablo a la hora de representarlos visualmente y demás, sí que puede ser un poco difícil y agobiante sobre todo. Porque el personaje interpretado por Urkola Zabal, que es el alcalde Ismael Álvarez, y luego por supuesto también Mireia Oriol, como he dicho, como Nevenka Fernández. Bueno, este caso fue bastante relevante. Yo, obviamente, pues era un niño muy pequeño, no era consciente prácticamente de nada, mucho menos de esto. Entonces, no puedo hablar de memoria, pero sí que soy consciente de que fue bastante relevante. Y, evidentemente, la película nos cuenta el caso de una manera, no sé si fidedigna, yo sé que Nevenka Fernández ha estado implicada en la película, por lo tanto, me imagino que tenga bastante, aunque haya cosas que sean ficción, pero bueno, que tenga bastante fidelidad. Pero desde luego nos cuenta el caso de una manera bastante clara. Si es verdad que a mí no me gusta nada que la peli empiece in media res, ya sabes que ha pasado algo grave, luego vas hacia atrás, luego vuelves a avanzar, luego vuelves a seguir hacia atrás y luego sigues. Esto está bien si lo haces de una manera desordenada, orden cronológico nulo casi, vamos a tope, mezclando las diferentes líneas temporales, mostrando contraste, provocando que la audiencia tenga que entenderla, haciendo el puzzle y demás. Está muy bien, pero de nada sirve hacer una peli en orden cronológico metiendo dos escenas futuras al principio o al medio. Simplemente sobran, no tiene mucho sentido. Yo sé que es una decisión creativa y es respetable, pero yo creo que no funciona. Y luego, evidentemente, la peli se queda un poco a medias porque si bien está bien hecha, sobre todo por eso, por el relato que cuenta, que está bastante sólidamente contado y sobre todo, bueno, el personaje de Ismael es impresionantemente nefasto, es decir, es un hombre, bueno, que claramente trata de una manera no horrible, sino manipula mucho, es muy manipulador, es muy abusivo, no tanto abusivo, yo que sé, no la parte de la cara, digamos, ¿no? Pero sí que es este personaje de cómo hagas esto va a haber consecuencias, venga, que no es para tanto, cariño, ¿no? Es este personaje que, por favor, o sea, si tienes un poco de intelecto, rechazas inmediatamente y te da muchísima alergia. Pero claro, si eres una persona inocente o una persona no formada o una persona que haya podido tener cualquier tipo de pasado que facilite estas relaciones, pues entonces es la víctima perfecta para este individuo. Que, por cierto, fue reelegido después de su condena, esto es lo más llamativo de todo, ¿no? Una condena, por supuesto, económica, no visitó prisión ni mucho menos, pero, en fin, dice mucho de los habitantes de Ponferrada que volvieron a votarle. Sea cual sea la historia real, creo que la película hace justicia contando esta adaptación de ficción, ¿no? De esta historia real y la cuenta bien, lo que pasa que, como digo, es una película pues que tiene sus limitaciones porque al final cuenta lo que cuenta y, bueno, puedes entrar o no, puedes pasarlo mejor o peor, seguramente lo pases regular, no hace falta pasarlo tan mal como la muchacha de mi lado, pero es posible, ¿no? Entonces es una película, bueno, pues que cumple su función y ya, no llega a descubrir la pólvora precisamente. Es una película más que cuenta esta historia bien y ya. Y luego también una pequeña reflexión en este sentido, que es muy rápida y muy breve, que es la muy inteligente utilización de recursos reales para cubrir las noticias del caso. Es decir, mezclar, que para mí esta ha sido la mejor parte de la película, todas estas escenas ficcionadas, ¿no? De, bueno, pues él entrando en los juzgados o ella, yo qué sé, haciendo la rueda de prensa, etcétera, con declaraciones de periodistas de la época. Por supuesto, Ana Blanco no puede faltar, nuestra querida expresentadora del telediario de RTVE de la 1 durante décadas, ¿no? Pero también otros periodistas destaca, por supuesto, la aparición de Ana Rosa Quintana. No puede faltar este personaje tan oscuro del mundo de los medios que aparece en pantalla en una grabación real diciendo, oye, es que si yo no quiero que me acosen, yo no me dejo acosar, ¿no? Algo habrá hecho para que la acosen, ¿no? Bueno, pues son comentarios que se hacen en las típicas tertulias mañaneras, en los programas de esta señora y compañía. Y bueno, porque Pablo Motos no tenía programa en aquel entonces, ¿no? Pero me ha parecido un capote muy inteligente y desde luego que su aparición ha suscitado, bueno, muchos comentarios en la sala, casi, bueno, pues haciendo que la gente te quiera salir, ¿no? Por no poder aguantar la presencia de este personaje, como digo, tan siniestro y tan lamentable. Pero sí, Ana Rosa, no voy a decir que defendió a este señor, pero por supuesto que tampoco lo condenó. A fin de cuentas, pues claro, era compañero de su marido en el partido y demás, pero bueno, siempre posicionándose en el lado malo de la historia. Es algo que esta mujer hace con un talento como pocas. Y me parece muy inteligente que la película también nos muestre, aunque sea una aparición de 10 segundos, pero da que pensar, ¿no? Como también es nuestra responsabilidad lo que decimos y lo que hacemos, sobre todo si tenemos luego un altavoz tan enorme como puede ser un programa de televisión que ven miles, millones de personas. Bueno, esta película, por cierto, era de sección oficial. No estaba compitiendo por premios como tal, pues porque al final, bueno, estamos hablando de una película que tiene que tener una plataforma que es de Ifeer Boyaín, entonces se estrena en el festival porque tiene cierta calidad, pero bueno, no es una de esas películas importantes. Está ahí, pues porque tienen que estar ahí y ya está, con todo el cariño. Esta es mi opinión sobre Soy Nevenka, una película adecuada. Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2024.